Joder, he estado a punto, tío. Es que siempre he pasado a la siguiente. No voy a coger esta mierda, tío. Ya sé, ha hecho 20.000 intentos, cabrón. Voy a poner a Krayvora aquí. Si pasa el zombie, se morirá. Joder, pinta a la semana. ¡Mejorala! Joder, pero ¿qué es lo que hago, tío? La fal, tío. No, intentaré más. Joder, siempre sale la mierda esta, tío. ¡Qué asco, tío! Pues más que pruebe, no toca el gordo. La de rayos, ¿quién la tiene, macho? Se la llevó el bonilla para su casa y no la ha devuelto. ¡No! Esto puede ser. Otra vez. Como venga ahora... Tengo que comprar cosas en la caja todavía. Ha desaparecido la caja otra vez, tío. A ver dónde aparece la mierda caja ahora. Tiene mareado. Encima el bicho está aquí detrás, tomándome los huevos. Está en el medio la caja. ¡No! Tengo que comprar cosas en la caja, a ver si me sale alguna buena, tío. Que con la falda... Quedaros en medio por si viene. Quedaros aquí en medio por si viene. Cállate la boca, ya. No, 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 no. Hombre, puede ser. Venga, venga, venga. Bueno, ostras, es que pasa de largo la puta, puta de rayos de mierda, arma asquerosa. Pasa de largo, tío. Siempre que me va a salir, aparece otra. Al final. Que rabia, tío. Que rabia, tío. Dale a los dos de arriba. Dale a los dos de arriba. Boquerón, a los dos de arriba, dale a los tres. Otra vez, tío. No puede ser mi desgracia. Boquerón, eh. Mira el pavo, no se entera, ni. ¿Boquerón vas a comprar armas o vas a decir luego que no tienes bala, ni ninguna? No. No, el pavo es... Tú y ahora no tienes nada. He retrasado. Es que no tengo nada. Este pavo es tonto, tío. Boquerón, ¿le puede parar a los dos de arriba, por favor? Joder. Ahora sí, ahora sí. Va, abrid los dos de, que quiero mejorar esta. Dale al último, lo que era del de aquí, del de aquí, del de aquí. Ahora este. Abrirlos todos, va. ¿Quién falta? Va, voy a mejorarla. Va, lo mato ya, eh. No. No. Espérate que mejor el arma, gilipollas. Y vamos pa' arriba. Oh, qué maravilla, ¿le? Ahora sí que estoy a tope de mis condiciones. Bueno, ahora todos pa' arriba, ¿eh? Y matamos al bicho. Ya, poquerón. Hijo de puta. Vamos pa' arriba, va. Me quieres matar tú, ¿eh, maripoll? Ahora viene el ladrón. Como no venga munición, estoy muerto. Este pavo es tonto, tío. Se dejan todas las armas vacías. Yo creo que no las quiere cambiar. Ni que fueran armas ahí súper espectaculares. ¿Qué quieres? Que cambie la de hielo. La de hielo quiere que... La de hielo igual es la otra que no quieres cambiar. Por la que tú tienes ahora mismo, que es de las mejores. Pero si esa sale mil veces en la caja, hijo de puta. Sí, mil veces, sí. Dice que no. ¡Píralo, píralo! ¡Munición! ¡El fío, munición! Sí, jefe, tío. ¡Para, para atrás, para atrás! ¡Susión, susión, susión! Asensó, asensó. Ya está, no me estoy malas, tío. Cuando la puerta esté cerrando, si ya no me la estáis. Gracias a mí hemos conseguido una dirección, tío. Soy el que arregla en la vida. La ronda 24, tenemos que llegar a la 30. Tío, tío. Mira las pestañas que tengo, eh. Te estoy mirando. Me jode, puta. No, 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 no. Lo han de puta madre, chaval. Y para cruzado, cabrón. Me he quedado en eso. Lo han de puta madre, eh. Tengo en mi poder tantas cantidades de balas que no acabarían conmigo. Tengo por lo menos 200.000 balas, mene. Yo por lo menos 1.000 y pico. Cuidado, cuidado, cuidado. Buah, es que no duran nada. A ver qué hora es. Las 8 o menos 5. No mires tanto en el reloj, chaval. Si no estuvieras haciendo el primo ahí, dando vueltas todo el rato, ya iríamos por la 30, la verdad. Podemos perder un montón de tiempo haciendo el primo. No, 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 no. Cuidado, cuidao. Cuidado. ¿Dónde vas? Cuidado la carga. Es una que te van a matar, mira, Donner. Es que siempre tienes que hacer tiro mono, tiro mono. Joder, tío, no, he de, tío. Había tirado mono. Es un desastre, tío. Es Fernand es que juega a suicidarse. Juega a suicidarse, a perderlo todo. A que se acabe la partida, ya. Ya verás que vamos a perder por su culpa, ya verás. Tiro mono, eh, tiro mono. Me da, cura. Yo creo que perdemos por su culpa. Vamos a jugar a hacer este tipo, ya traíse por ahí y que nos maten. Si quieres, salte de la partida, tierra, tierra. Ya está, no nos jodas más, porque nos van a joder a los tres, porque tú no vas. Cierra, tierra, tierra. Otra vez, tío. Qué pavo, eh. Es el peor de todos con diferencia, eh. Qué pavo quiere salirse ya de la partida. Salte ya y ya está y no jodas a los demás. No, no, pero si necesito titan, hijo de puta. Pero qué titan ni que de nada. Si te has ido ahí, ahí me titan de nada. Pero para qué te has ido, para adelante. Para qué te has ido, para adelante. Se piensa que titan está ahí, es pavo. Se piensa que somos tontos aquí. Se voy a poner la trampa. Trampa ni que pelota. La trampa no hace nada a estas alturas de la vida. ¿Qué te piensas que hace? No los mata ya la trampa. Cuidado, cerrado, 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 cerrado. Me quedo loco, ¿no? Lo oís siempre ha entrado. Me quedo loco. Dónde a la mierda, Fernan, que estamos así por tu puta culpa. Porque te dedicas a hacer el subnormal. Esa es la gran realidad. Y lo sabe hasta el más tonto. Qué asco de gente, tío. Pueden hacer el subnormal cuando vamos en la ronda 24. Que lo hagas en la primera ronda o la 5. Venga, venga. Va. Ya están, eh. De puta. Encima te digo el otro armadillo. Me da puta. Pues tonto, si es que eres tonto. Hace las cosas sin pensar. No hagas en el hielo, tío. ¿Qué hace el Pokerón? Porque estaban entrando. ¿Quieres que te aceite? Hay un cojo por ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Cuéla, cuéla, cuéla! ¡Cuéla, cuéla, cuéla! ¡Cuéla, cuéla! ¡Cuéla, cuéla! ¡Cuéla, cuéla! ¡Cuéla, cuéla! Ya has cogido tú la mayoría de las cosas. Ya está, ya está, ya está. Cuéla, 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 cuéla. ¡Cuéla! ¡Cuéla, cuéla! ¡No quiero más poder ir de pavos! ¡En medio de disparar! ¡Ya tienes titán, chaval! ¡Ya quízate! ¡Ya lo tienes, ya! ¿Puedes disparar? ¿Puedes disparar? ¡Disfara, dispara ya! ¿Dónde va a hacer la nota de tan lejos? ¿Me echas una mano? ¡Jajaja! ¿Qué se ha perdido, eh? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Era eso! ¡El qué! Un por dos, un por dos. ¡Uah, hay que cogerlo, eh! ¡Un por dos! ¡Un por dos! ¡Un por dos! ¡Un por dos! ¡Pelo! ¡Pavo! ¡Tu suerte me irrita! ¡Pavo! ¡Pavo real! ¡Pavo! ¡Pavo real! ¡Pavo! ¡Pavo! Soy el único que no muere en 24 rondas 24 rondas Cuando muera yo, se acabó la partida A ver, yo tengo un hambre que me voy a felicitar Cúmete la polla Cállate la boca ya, hombre ¿Qué ritmo quieres ir? El salir ahí a lo loco y que te maten Siendo tres no podemos hacer eso ya Con culpa de bonilla no puedo ver Otra, 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 otra Cállate la boca, hombre Y dale con el acceso, que no puedo hacer las dos cosas Había entrado uno Quedados de entrar Cuidado, cuidado, cuidado Me pones nervioso el pavo Cuando se acabe, estamos muertos ¡Otro! ¡Mata este! ¡Soy parte de un batallón de guerrero! 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 te van a matar su normal vamos a la rota 24 no quiero tirar a la basura una partida de hora y media la verdad te quieres ir y vete ya ya está tranquilo tío no me dejes nada estás en medio a ver siempre entra uno me voy a correr en tus gafas tus putas lupas a que hora dijo el pitú para final de quedar bomba 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 que queda uno que queda uno el pitú el sábado a que hora dijo de quedar al final ya está hemos muerto ya hemos muerto cuidado que viene el doctor fernan a que hora dijo el pitú de quedar al final el sábado a las que no te escucho tío se te entrecorta justo en el momento que lo vas a decir ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? bueno pero me pasas tú a recoger ¿dónde va? con el car a la fin ven a Colón y te paso a buscar a Colón tú vaya tío me hace bajar en metro me hace como lo que es tío miña de camino desgraciado me hace bajar en metro para luego pillarme en coche entonces iría el coche ya recogiendo a la gente bueno pues que es que te pasa usted no es igual ya quedamos en Colón que más da si tengo que esperar ahí como un loco para que llegues por lo que tarde que llegas siempre ya no tengo más balas de lo que tal yo tampoco algo hay ahí eh calavera tío me voy a hacer más a lo loco tío cuidado por detrás cuidado por detrás no podemos no podemos no podemos entro mucho mucho cuidado me van a matar Fennel se está acabando la cagalla no se acaba no tengo no tengo no tengo bala no tengo bala cuidado cierra yo tampoco sigo cierra ya ya está tranquilo que yo domino la edición tengo que ir a comprar tengo que ir a comprar munición es una orden voy a bajar ¿dónde va? ¿estás tonto? a comprar porque no tengo bala me quiere matar ¿qué tío va a comprar gilipollas este? tira otro tira otro mono lo tiro joder tío encima que lo tiro encima que lo he tirado si lo he tirado es más mano ahí se queda tío suena si yo lo que tarde en tirar pero lo que tarde en tirar ser mono es que Pavo quiere perder y no hay más no güey sube la secada sube la secada le tampoco tengo balas es hora de remangarse sube la secada ¿tienes otro mono o no? no joder no vengáis vete vete no vengáis no vengáis cuidado el puto Fernando se ha jodido la partida ya ahora lo tengo que hacer yo todo solo si piensa que no puedo ya no voy a aparecer cuando si claro nunca nunca venga baja baja a ver si lo salvamos que no vente 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 no puedo ir ya está yo veo el refrigerador mejor así ¿qué os te aconsejo ahora? quédate la boca hombre si no tenías armas pues te quedas esperando siempre puedes salvar a la gente ¿a qué hora que veo estarás? a seis y cuarto cuidao eh chata de dentro para cerrar cuidao 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 cierra 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 no tengo balas le he gastado todo porque me iba a matar joder se pone súper nervioso ya toda la de hielo le digo que no la no la gaste si pero si no cierra ya han entrado veinte mil alas es que tendrías que estar cerrando tú no disparando yo y cerrando yo cierra tú ¿hacen eso? después tengo que cerrar yo y disparar yo ¿vale? hacerlo yo todo me piensas que lo puedo hacer toda la vez no cierres todavía macho es el primero que se ha acercado joder macho que falta de experiencia cierra tú cierra tú me mata, me mata, me mata, me mata se muere en él se va para arriba nos vamos a matar vamos tonto no quiere tirar a la basura las que no tiene con cero balas pero es que ahora mismo no puedo porque no tenemos monos ni nada no puedo encima es que tiene armas que le duran nada porque cuando han salido las balas esas la munición la dura nada otra vez la acaban enseguida en vez de tener armas que tienen 700 balas como tengo yo el pavo se queda las que tienen 10 balas yo tengo la misma que tú yo tengo la misma que tú ¿y por qué no te dura nada? porque he gastado más balas que tú me ha tomado guerra no muere ni uno 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 Es que cuesta, le doy, pero esto tarda. No, ¿por qué tardas tanto, tío? Cuidado por las ventanas, por las ventanas. Que entran. Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra. ¿Cómo le cuesta, tío? A mí no me cuesta tanto, la verdad. Cierra. Cierra. Madre mía, tío. Cierra tú. ¿Cómo lo le hace yo toda la vez? No puedo disparar y cerrar a la vez. Pero es que no se... Si cerrará uno y cuando te cueles uno estarás muerto.